Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, por ti, mami. Ay, Dios. Grupo Extra. Sola, sin tu amor, perdido entre licor, llora, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no te ama. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. A ti, Dios. Oye, somos tu grupo Extra. Solo, sin tu amor, perdido entre licor Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa Ay, es mi culpa Me emborracharé, estoy seguro que te olvidaré, más para adelante sé que encontraré Un amor que sí me trate bien y me sea fiel, hoy me veré Y las penas yo las ahogaré, para ver si te olvido mujer Tu respeto ya no me hace bien, no me hace bien Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Gracias